Continuamos entonces con la división. El primer método que utilizamos es el que utilizamos realizando cálculos un poquito más mentales, pero recuerden que ustedes pueden servirse de guía, ir tachando, ir marcando cuánto le presto, en cuánto me va quedando cada numerito, ¿sí? Bueno, vamos al segundo método. Este método, ¿sí? También lo hemos utilizado en clase. Y vamos a comenzar a trabajarlo para que ustedes lo recuerden un poquito. La misma división, el mismo ejemplo, 7.897 manzanas para repartir en 15 cajones. Comienzo a trabajar, digo, bueno, a ver, tengo que repartir en 15 cajones manzanas. 7 manzanas claramente no me alcanzan. Tomo el 78, pienso en 78 manzanas. Ahora bien, ¿cuántas veces entra el 15 adentro del 78 que yo tomé? Y aquí me voy a servir de los cálculos extras que puedo ir haciendo. 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, por 4, por 5, bueno, y demás. Si voy mirando con qué opción me acerco más al 78 sin pasarme, la opción correcta es por 5, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, coloco un 5 en el cociente. Y aquí lo que puedo hacer, yo sé que 15 por 5 es 75. Lo que puedo hacer es traer ese 75 directamente y restarlo al 78, o hacer la resta aparte y pasar solo el resultado, ¿sí? Entonces, 78, que es este 78, menos 75, 3. Directamente acá pongo el resultado de esa resta. Un 3. Me sobraron 3 manzanas. Continúo la división. Bajo el 9. Ahora tengo un 39. ¿Cuántas veces entra el 15 dentro del 39? Voy a los cálculos extras a mirar. La opción correcta es 2, ¿sí? Que es 30. 15 por 2, 30, porque por 3 me pasa. Bien. Ahora, yo sé que 15 por 2 es 30. ¿Qué puedo hacer? Hacer la resta directamente, traer ese 30 y restarlo acá. O bien, ese 30, lo resto aparte, 39 menos 30, sé que me da 9 y coloco directamente el resultado, ¿sí? Me sobran 9 manzanas. Está perfecto porque los cajones son 15 y no me alcanza para repartir en partes iguales, para darle al menos una manzana a cada cajón. Continúo bajo el otro, el 7, el otro número, se forma un 97, ¿sí? Tengo que pensar cuántas veces entra el 15 dentro del 97. Bien. Entonces, empiezo a buscar en los cálculos extras que yo fui realizando. Cuando busco, veo que la opción correcta es por 6, ¿sí? 15 por 6 es 90. Me acerco al 97, pero 15 por 7 ya es 105, me paso. No es una opción posible. Entonces, va de 6. 15 por 6 es 90. ¿Qué puedo hacer? Traer ese resultado y restarlo aquí, o bien, lo que puedo hacer, el cálculo aparte y directamente coloco el resultado de la resta. Es decir, 7 manzanas. 97 menos 97. No tengo más números para bajar, para seguir la división. Entonces, la división se finaliza. ¿Qué me está diciendo si analizo las partes de la división? 7,897 manzanas repartidas en 15 cajones. Coloco 526 manzanas en cada cajón y me sobran 7, ¿sí? Que está perfecto que me sobran 7 porque los cajones son 15 y me quedaron 7 manzanas. No me alcanzan para repartir al menos una manzana para cada cajón. Entonces, esas 7 manzanas quedan para otra situación. Bueno, chicos, espero que les haya resultado útil este video. Ya saben, cualquier situación estamos en contacto. Les mando un beso enorme.